Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una conferencia online de Fundación Japón. Voy a aprovechar que os estáis conectando para presentarme en primer lugar. Soy Patricia Portillo, una de las coordinadoras de la Biblioteca de Fundación Japón Madrid y hoy estoy muy feliz de acompañaros aquí en esta conferencia online, Juegos Otome, amantes que nunca decepcionan, por la doctora Susana Tosca y que es parte de la serie GEMU, perspectivas del juego japonés que tenemos aquí en Fundación Japón. Voy a aprovechar también que os estáis conectando para presentar a la fundación si aún queda alguien que no la conozca, pues Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Nuestros proyectos están basados en tres ejes principales. El primero la presentación del arte y la cultura de Japón, donde quedaría marcada esta conferencia de hoy. Luego la difusión del idioma japonés, por lo que sí que tenemos cursos de japonés y por ahora son todos online, así que si alguien interesado puede visitar nuestra página web. Y por último la promoción de estudios japoneses. Actualmente contamos con unas 25 oficinas en el exterior, dos de ellas en países de habla hispana. Una la encontraréis en México y la otra está aquí en España, en Madrid. Que por cierto, llevamos ya aquí en Madrid diez años con todos vosotros y esperamos continuar por mucho mucho tiempo más compartiendo la cultura de Japón con todos y con todas. Voy a aprovechar también a agradecer el apoyo que hemos recibido de Getro Madrid y de DIGRA para llevar a cabo esta conferencia de hoy. Voy a recordaros también muy rápidamente cómo es la dinámica de la conferencia. En primer lugar, es una conferencia que durará 75 minutos aproximadamente y luego tendremos un turno de preguntas y respuestas. Por último, si alguien tiene curiosidad de cuáles son las actividades de Fundación Japón Madrid, pues le invito a que eche un vistazo a nuestra página web o incluso a nuestras redes sociales, ya sea nuestro perfil en Facebook, en Twitter o la red social que tenemos en la biblioteca, que es Instagram y el blog. Incluso, más recomendable aún, echar un vistazo y suscribiros, perdón, en nuestra newsletter, donde recibiréis bimensualmente todas nuestras actividades en vuestro correo electrónico. Sin más, voy a dar paso entonces a Alejandro Rodríguez, que es nuestro coordinador de actividades en Fundación Japón Madrid. Aquí lo tenéis y es el encargado de organizar esta maravillosa serie de conferencias sobre el GEMO. Así que Alejandro, si quieres decir unas palabras, son todos tuyos. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva conferencia online de Fundación Japón Madrid. Como comentaba Patricia, mi nombre es Alejandro Rodríguez y soy coordinador de actividades en el área de Articultura del Centro de Fundación Japón en Madrid. Llegamos ya a la tercera conferencia de esta serie dedicada al GEMO, o videojuego japonés, que comenzamos en abril con una charla a cargo de Víctor Navarro Remesal, comisario de este ciclo. Entre las muchas ideas que se exponían en esa charla, Víctor nos habló de los géneros propios del videojuego japonés y de cómo se había exportado y recibido internacionalmente. Y ese es el tema de la charla de hoy, que en concreto trata en detalle sobre los juegos otome, un subgénero que se ha ido haciendo más y más popular en Occidente, también en España, superando las fronteras de Japón. Para tratar este tema hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Susana Tosca, profesora titular del Departamento de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Roskilde en Dinamarca e investigadora asociada a la Ritzumeikan University en Kioto, y que ha investigado extensamente los juegos otome y las comunidades de jugadoras que hay repartidas por todo el mundo. Muchas gracias Susana por aceptar nuestra invitación a participar en esta serie de conferencias y por estar esta tarde con nosotros aquí. Yo estoy deseando escuchar. Antes de dar paso a nuestra conferenciante, quería comentar que la serie sobre GEMU regresará el miércoles 14 de julio con una charla a cargo de Laura Montero Plata, quien nos hablará sobre la relación entre animación y videojuegos japonés. Les esperamos. Y sin robarles más tiempo, pues quería darles las gracias por su asistencia hoy, por su atención y desearles que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Gracias Alex. Yo tampoco voy a robar más tiempo. Voy a pasar a presentar muy brevemente a nuestra conferenciante a la que llamo ya aquí a pantalla. Es la doctora Susana Tosca. Como ha dicho Alex, es profesora titular del Departamento de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Roskilde en Vienamarca. Investigadora, también lo ha dicho Alex, de la Ditsumeikan University en Kioto. Pero además, si alguien está buscando un poco de bibliografía, que apunte. Es coautora de Transmedia Worlds in Everyday Life de Rutledge. Es también de Understanding Video Games. Y por último, de autora como tal de Literatura Digital, Paradigma Hipertextual. Durante los últimos 20 años, su investigación ha combinado la estética y los media stories para investigar la recepción de medios digitales. Ha publicado también ampliamente sobre hipertexto, literatura digital, videojuegos y transmedialidad. Así que estamos con la crema de la crema. Doctora Tosca, son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Qué honor y qué gran presentación. Muchas gracias. Muy generosos. Quería agradecerle a la Fundación Japón la oportunidad de estar aquí. Y bueno, la organización de estas charlas pues es una indicación de que la cultura japonesa se va expandiendo y vamos encontrando cada vez más interés tanto en los estudiantes como en el público en general. Y bueno, en concreto desde el estudio de los medios de comunicación, que es mi área, pues me encanta que los videojuegos de pronto también sean objeto de interés. Así que sin más demora voy a dar inicio a la conferencia. Lo único comentaros, estoy aquí en Dinamarca, veo que hay gente conectada desde muchas partes del mundo. Llevo aquí 20 años prácticamente y aunque parece extraño, en realidad nunca utilizo el idioma español para asuntos profesionales, con lo cual seguramente se me escape algún gazapo o entre en alguna duda de algún concepto que no, que de pronto no me venga la mente. Por favor, pido disculpas por anticipado y sin más, pues voy a voy a intentar compartir pantalla para comenzar la conferencia. A ver, ¿todo bien? Yo asumo que está todo bien. Si algo no funciona espero que os conectéis en el micrófono porque yo no veo nada y me aviséis. Bueno, la portada es muy espectacular. Está robada de un videojuego, Reina de las Flores, que creo que no está traducido a ningún idioma ocidental. Es una portada representativa de los juegos otome, así que quería empezar así de manera un poco espectacular. Quizá os suene tan bien si sois aficionados a los manga o a los anime dedicados al público femenino, los manga shoujo o otro tipo de anime. Los juegos otome son juegos básicamente narrativos, están emparentados un poco con las novelas visuales, si alguno también lo conocéis, y con los juegos de simulación. Es un poco a caballo entre estos dos géneros, pero en realidad es un propio género que es reconocible tanto en Japón como en Occidente. Y se dirigen al público femenino, por eso la palabra de otome que significa, es una palabra un poco pasada de moda, que significa doncella en general. Y bueno, estos juegos son, si os suenan también un poco las historias románticas, estas que al menos en España en mi época se llamaba novela rosa, estas historias románticas en las que un personaje femenino se encontraba en una situación difícil o de aventuras o interesante y había un montón de peripecias hasta que al final pues terminaba en brazos de algún enamorado fantástico que salía en estas novelas. Pues es un poco el mismo género, solamente que hay un componente de juego, pero el componente literario narrativo es muy fuerte. No esperéis que estos sean unos juegos de acción en los que haya que disparar o hacer grandes estrategias, porque en realidad se trata más bien de leer y de vez en cuando ir elegiendo opciones narrativas. Os voy a mostrar algunos ejemplos para demostrarlo. Y bueno, como decía, los escenarios de este tipo de historias puede ser cualquier cosa. Este escenario que tenéis aquí en pantalla es una especie de cuento de haras, fantástico, escenarios de princesas hay muchos, pero también hay escenarios contemporáneos, por ejemplo, de romances de oficina, romances de instituto, romances de hospital, como todas estas series que hay de televisión. Pero hay muchos también de ciencia ficción, de terror, históricos, en fin, cualquier género que os podáis imaginar de cultura popular lo cubren los juegos otomés. Y después, pues hay juegos más blancos, digamos, en los que no hay una sexualidad explícita, y luego hay unos, igual que en las películas, hay unos ratings de hasta qué tipo de, pues eso, de cómo son de explícitos los juegos. Hay algunos que son para mayores de 18 años, en los cuales hay escenas de sexo, tanto a nivel de texto como a nivel de imagen. Las compañías, como decían en la introducción, esto se ha ido extendiendo un poco por occidente también. Las compañías más famosas, más exitosas japonesas, no sé si os sonarán, algunas son Cyber, Voltage, D3 y otras. Algunas han localizado juegos al inglés y, bueno, pues así se han dado a conocer en el estadounidense. Vamos a ir empezando. He hecho una especie de menú para que veáis, para que veáis en todo momento en dónde estamos en la charla, porque 75 minutos son muchos minutos, intentaré hacerlo ameno, con alguna pausa, algún vídeo, para que veáis cómo son los juegos. Y, bueno, pues cambiando, avanzando en esos temas que he preparado. Y este menú lo voy a ir sacando de vez en cuando para que sepáis por dónde vamos. Estamos en la introducción. Ahí a la derecha veis un montón de, ¿cómo se llama?, de cubiertas de juegos. Estos son, casi todos son de la PlayStation Vita, pero muchos de estos juegos también se encuentran en versiones online que se pueden descargar, por ejemplo, en Steam o para la PlayStation. Ahora la Vita es una consola que ha tenido mucho éxito, sobre todo en Japón, pero se han dejado... Sony la abandona ahora. Y muchos de estos juegos se están pasando a Switch, a la Nintendo Switch. Y, de hecho, algunos de los juegos nuevos ya ni siquiera salen en Vita, salen directamente en Switch, para que tengáis un poco una idea de las plataformas. Como decía, la recepción de estos juegos es, en principio, mayoritariamente japonesa, pero al haber un número de títulos que se han traducido, pues se ha convertido en una recepción multicultural o internacional. Y esto es parte del interés de este objeto de estudio, que cuando uno pregunta a los jugadores o jugadoras japonesas, y a las jugadoras, por ejemplo, yo he hablado mucho con jugadoras de aquí, escaminabas, jugadoras españolas, jugadoras de México, de Filipinas, la recepción de los juegos es muy distinta. Es muy interesante ver estas diferencias culturales, como el mismo objeto, pues suscita todo tipo de pensamientos y de actividades de los fans que son bastante distintas. Vamos a comenzar por un poquito de historia, no mucho, solamente una pantallita de historia, que trata de ir hacia atrás, de intentar darle el crédito que se merece a la compañía que inició todo esto de los Juegos Otoque. Keiko Icagua fue, o al menos se la da crédito como la fundadora del género. Ella trabajaba en COE junto con su marido y crearon un equipo específico que se llamó Ruby Party, que fue el que además era mayoritariamente femenino, aunque luego el programador de este juego, Angelique, que es el primer juego otome como tal, al menos así se suele decir en el gremio y en las enciclopedias y todos los documentos que podáis encontrar en internet, pues el programador era el marido de Icagua, pero el resto del equipo, diseño y artistas, etcétera, la mayoría del equipo era femenino. Este juego, Angelique, se sitúa en una especie de, es un juego de simulación, en realidad todavía no es otome como lo conocemos hoy en día, en el cual pues hay una, la protagonista principal, veis ahí en el centro, si sois de mi edad o incluso un poquito más jóvenes, quizá os parezca que esa chica que hay en el centro se parece a Candy Candy, gran éxito de la televisión que se emitió también en España y bueno, lo que llorábamos las niñas con todos los desastres que le pasaban a Candy. De hecho, Candy es un referente explícito, Icagua quería que su protagonista se pareciese a Candy para enganchar con ese enorme grupo de fans que había de todo este tipo de series. Entonces el juego es una especie de fantasía europea de un reino mágico en el cual las reinas son elegidas no democráticamente, pero casi y hay dos aspirantes a reina, la protagonista y otra y hay que superar una serie de pruebas y relacionarse con los guardianes, guardianes sagrados de este reino, que son todos esos hombres o como se llama en el gremio los pachelos, los solteros, los solteros apetecibles con los cuales una puede iniciar una relación. Al ser un juego de simulación se trata más bien de hacer una especie de pequeñas misiones, de explorar espacios y de resolver actividades. Pero también hay bastante diálogo con el cual la protagonista o la jugadora va construyendo una relación con estos personajes. Este es el primer juego que introduce una característica que se ha hecho muy famosa que son las barras de afinidad. Según más interactúes con un personaje masculino, tu barra de afinidad va creciendo y vas acercándote a un romance. Esto es una manera de mecanizar una relación afectiva que luego se hace muy popular y de hecho en videojuegos mucho más famosos y más contemporáneos como la serie The Sims. Si conocéis esa serie conoceréis estas barras con las cuales a uno le indican qué es lo que hay que hacer para que nuestra figurita esté feliz, no tenga hambre, hay que llevarlo al baño. Todo este tipo de mecanismos de simulación se utilizan en Asilic. Este es el principio, veis que hace muchos años y de pronto se inaugura este género, se dan cuenta de que hay un mercado y comienzan a aparecer muchos otros videojuegos que van desarrollando esta idea y al final mezclándose un poco con el género de novela visual se centran en ser más textuales y menos de simulación. Aunque todavía hay algunos juegos que utilizan elementos de simulación. Pero bueno, por dar la historia. Quizá os estéis preguntando ¿cuál es la diferencia? Por eso he escogido un juego como ejemplo, uno de los juegos paradigmáticos de los juegos que hay traducidos que quizá algunos de los oyentes hayan jugado. Este juego, aquí está la cubierta para Vita pero también lo hay creo en Steam. De hecho los datos que tengo aquí a la derecha los he copiado de Steam Spy que es una página web hecha por fans en la cual se van sacando datos de Spotify. De hecho no son datos completamente validados pero dan una idea de la popularidad del juego por eso subrayo lo de las descargas para que veáis que en realidad hay mucha gente que conoce estos juegos. El juego Amnesia el tema es un tema conocido en el mundo de la cultura popular japonesa. La protagonista es una chica que de pronto se despierta y ha olvidado quién es ha olvidado qué vida tiene no se acuerda de nada no se acuerda de su familia ni de sus relaciones ni de sus amigos ni de su trabajo ni de su novio ni de nada. Entonces el juego consiste en intentar averiguar quién eres y al mismo tiempo pues hay una serie de personajes masculinos que se acercan a esta chica amnésica y bueno ella no sabe muy bien es mi novio no es mi novio es un enemigo es un amigo y hay pues esa duda y esa emoción con este juego. En realidad la entrada al juego es bastante larga entonces en lugar de poneros un vídeo lo que voy a hacer es mostraros unos cuantos pantallazos y después poner un breve vídeo. Cuando uno abre un juego Tomé normalmente se encuentra con una pantalla como esta que conocéis de otros juegos de consola en la cual se puede comenzar un juego continuar, etc. Hay unas cosas particulares que son el álbum lo vamos a ver en un momento y bueno pues un universo visual normalmente también se utilizan bastantes recursos en hacer música canciones hay distintas canciones y después esto se puede incluso comercializar en CDs de música etc. Este es el inicio del juego nos despertamos como protagonista del juego y hay esta especie de espíritu o personaje fantástico que afirma que está metido en nuestra cabeza es un personaje que vive en nuestra cabeza y que nos va a ayudar se llama Orión y nos va a ayudar a recuperar nuestra memoria dice bueno no sé lo que ha pasado pero de pronto yo me metí en tu cabeza por algún tipo de accidente luego se descubrirá que es lo que sucedió y entonces parece que empujé a todas tus memorias las saqué todas y ahora entre los dos entre tú y Orión tenéis que intentar recuperarlas este Orión es bastante es bastante pesado está todo el rato hablando con una voz muy aguda pero bueno en realidad es una ayuda es una especie de inteligencia artificial del juego que nos asiste en lo que tenemos que ir haciendo en los juegos otome normalmente esta es la heroína es decir el personaje jugador nosotros el personaje que juega y normalmente te dejan escribir un nombre o hay un nombre que está como se dice por defecto en el juego puedes quedarte con el nombre que hay o puedes personalizarlo mucha gente le gusta personalizar el juego poner su propio nombre un nombre fantástico que es el que usan en todo este tipo de juegos o puedes decidir quedarte con el que hay por defecto cuando llegas cuando este Orión te ha contado la historia de cómo has perdido las memorias el juego te presenta una opción que es decidir bueno en qué mundo me voy a me voy a navegar qué mundo voy a explorar hay estos cuatro mundos que si os dais cuenta son un poco las cartas de los juegos de cartas y elegimos uno y con ese con ese mundo que elegimos pues vamos a conocer al primero de estos de estos pretendientes y es un pequeño vídeo que os voy a que os voy a mostrar para para que podáis tener la experiencia de sonido y de vídeo completa vamos a ver si funciona Pues yo también lo paré, igual que a Orión me dio a mí el ataque. Vamos a ver si puede volver al PowerPoint, ¿está bien? Bueno, en realidad el vídeo ilustra muchísimas cosas a las que me voy a referir durante la charla, así que al menos así habéis tenido una primera visión. Primero, pues del interfaz de este tipo de juegos, que como habéis visto hay unos fondos, hay unos escenarios fijos que no se mueven, en este caso una cama de hospital, y después los personajes también en una especie de retratos fijos se van cambiando cada vez que habla alguien, pero de pronto cuando el diálogo llega a un cierto punto emocionante, pues se puede, aparece una imagen que en la comunidad se llama un CG, un computer generated o algo así, imagen que es una especie de cromo, diríamos en español, un cromo que se puede coleccionar con un momento importante del juego. Es lo que en este juego veis, en esta pantalla se llaman las memorias, y al recorrer las distintas rutas con los distintos personajes, pues vas coleccionando todas estas memorias que son los momentos más importantes del juego. Después, arriba a la izquierda veis la barra, se parece mucho a esto que hablaba de Angelique, una barra de afección, de confianza y de sospecha, que va cambiando según las decisiones que toma la jugadora con respecto a estos cuatro personajes más muy bien. Y luego arriba, pues una de las interfaces del juego que simula un teléfono móvil, y abajo a la izquierda veis el tipo de decisiones textuales a los que se enfrenta una jugadora. De pronto, este personaje Shin pregunta qué quieres beber, quieres beber algo, y entonces hay cuatro opciones. Según lo que ella elija, en este caso, pues él va a decir que es raro, eso no te gusta, o muy bien, ya veo que has vuelto a ser tú, etcétera, etcétera. Y así la jugadora se va a ciegas prácticamente intentando recuperar esas memorias. Bueno, no voy a spoilear el juego que se dice, para que quizás os animáis a jugarlo, pero así os hacéis una idea del tipo de dinámicas y del tipo de estética de los videojuegos. Esta pantalla en realidad es una tontería, es uno de los memes que los fans, que la comunidad de fans realiza respecto al videojuego, en este caso pues burlándose un poco de los distintos personajes, de su personalidad, lo conocéis quizás de otro tipo de contenido. Pero es para decir que estos juegos son más que un juego, obviamente hay toda una comunidad de fans que se dedica a producir contenido relativo a los juegos, pero es que además se comercializan no como juegos separados, sino como lo que se llama en términos de cultura popular japonesa, Mediamix, que se refiere a que los juegos están integrados en unas ecologías transmedia de productos. En este caso hay un juego, normalmente también hay manga, hay anime, hay CDs de drama, hay musicales, como veis aquí, hay incluso unas revistas mensuales, como veis ahí arriba a la izquierda, que se dedican a este género, en la cual las novedades continúan apareciendo, hay merchandising como en cualquier otro juego. Y en una calle en particular que hay en Tokio, que la llama No Tome Road, no se llama así, pero es porque hay tal cantidad de tiendas con productos femeninos, orientados al público femenino, no solo juegos otome, sino otro tipo de cosas, que es una especie de ecosistema en el cual se pueden pasar muchas horas verdaderamente explorando y hablando con gente y tratando de ponerse al día con estos temas. Entonces es para que tengáis en mente que no son productos aislados, nunca son unos juegos que solamente funcionan por sí mismos, sino que se ramifican de todo tipo de formas. Y los más exitosos continúan una vida de estantería, como se llama shelf life en inglés, es bastante larga y productiva. Y para dar un poco de números, para deciros, estas son unas cifras de mercado que solamente se refieren al mercado japonés, es para que veáis que no son demasiados los títulos que hay, veis que para la plataforma que más títulos se han hecho entre el 97 y el 2017 es para la PlayStation, 248 títulos no son demasiados, si tenemos en cuenta que son casi 20 años, son 20 años. Y como veis ahí, las distintas consolas tienen otro número de títulos. No hay, por desgracia, cifras fiables de Occidente, pero hay algunos números sobre qué juegos venden más. En este caso, estas cifras son de nuevo sobre el mercado japonés. Como veis, hay algunos juegos muy pocos que venden muchísimos ejemplares, alrededor de los 100.000, 160.000, 200.000. Tokimeki Memorial para versión femenina. Hakuoki en sus varias versiones. Y Utano Prinsama, que es un juego incombustible, que continúan sacando todo tipo de versiones y vendiendo un montón. Como os digo, esto que pongo a la derecha sobre el mundo, en realidad son unas cifras sacadas de internet y no confirmadas por las compañías, pero son sobre cuántos ejemplares se venden. Los fans, las fans normalmente están atentas a esto porque en cuanto se acaban, pues los juegos salen de circulación y de pronto hay un montón de gente desesperada por conseguir los juegos. Pero para que veáis, las localizaciones no son muy grandes. En cambio, en Steam, sí que hay, y en móvil, los juegos móviles, pues es un mercado de mucho más movimiento. Estas cifras que veis aquí son de Google Play, simplemente yo tengo un teléfono Android, pero supongo que si tenéis un iPhone podréis sacar números similares. De algunos juegos Otome, pues de muchas descargas. Estos juegos, con diferencia de los anteriores, de las consolas, los juegos de consolas se compran como cualquier otro juego de consola, pagas el juego y después ya tienes todo el juego. En cambio, los juegos móviles es un modelo de Paper Play, en el cual el juego es gratis, pero después, para ir avanzando en el juego, episodios o historias, bonificaciones, etc., pues tienes que ir haciendo pequeñas compras. En realidad es posible jugar gratis, pero entonces te penalizan con tiempo, que cada día puedes leer un trozo bastante pequeño, entonces la gente, una vez que se engancha, pues acaba pagando para poder ir más deprisa en la historia. Y aquí, como veis, estamos en medio millón de descargas, incluso más. El de abajo es, de hecho, un juego coreano y es para además decir que es el que más tenía, 5 millones de descargas, muy exitoso, un juego que además actúa en tiempo real, te manda notificaciones, hay incluso como una especie de llamas de teléfono, es muy interesante el mecanismo que sigue. Pero es para decir que, aparte de los juegos producidos en Japón, pues hay todo un mercado más emergente en Corea, en China, incluso en Estados Unidos, aunque la estética es distinta. Pero este tipo de juegos de romance y de novela visual, pues se están extendiendo bastante. Vamos a decir, bueno, ¿por qué estudiar Gemmo en esta introducción? ¿Qué hace una persona como yo estudiando esto? No sé, en realidad, a lo mejor no hace falta ya excusas a estas alturas, de decir, bueno, pues los juegos para chicas también merecen ser estudiados, en lo que es el campo de los estudios de videojuegos, los Game Studies, que se llaman en inglés, hay una bastante predominancia de juegos masculinos, muchos juegos de acción, juegos como Counter-Strike, muchos juegos de matar gente. En cambio, los juegos femeninos, pues han tenido menos atención. Para mí, solamente eso ya es una motivación. Pero luego, además, en el mundo de la investigación sobre juegos, han comenzado a ver investigadores que se fijan en esto de la intimidad en videojuegos. ¿Cómo se simula la intimidad? ¿Cómo se simula el romance? ¿Qué tipo de relaciones establecemos con los videojuegos? ¿Qué tipos de afecto? Como estos dos libros que os pongo aquí. Pero vamos, hay más gente que está interesada en este campo. Además, en el campo de diseño de videojuegos, pues también es un nicho bastante femenino. Hay muchos equipos de desarrolladoras que son todas mujeres y por eso, pues también me interesaban. Yo, en realidad, si tengo que confesar, acabé entrando aquí por culpa de mis compañeras de mi clase de japonés, unas chicas que también estaban estudiando japonés, mucho más jóvenes que yo, que, bueno, pues en las pausas yo les veía jugando este tipo de juegos. Y, pero, ¿qué estáis jugando? Ese tipo de juegos no lo conozco. Y me contaban que, bueno, en principio no, esto es para practicar japonés, porque en ese momento, pues, no había penas traducciones. Pero luego, pues, acabamos llegando a la conclusión de que era bastante divertido. Y entré por ahí y a partir de empezar a entrevistar jugadoras tanto en Dinamarca como en España, pues, acabé solicitando proyectos de investigación, obtuve una beca para ir a Japón a hacer estudios de campo y todo empezó, la bola empezó a robar. Y ahora, pues, es una bola enorme. La otra cosa que quiero decir que también me motiva es un poco, es por ir un poco en contra. Cada vez que he tenido, he hecho, de hecho, varias entrevistas con periodistas tanto aquí como en otros países sobre estos juegos y siempre me preguntan lo mismo. El ángulo periodístico, un poco pánico-mediático, siempre es, pero bueno, si las chicas se dedican ahora a jugar estos juegos, ya no les interesarán los hombres de carne y hueso. Esto es un problema. Entonces, siempre se me pregunta sobre las patologías, ¿no? Sobre, estas chicas están fatal. Estas chicas no están preparadas para tener una relación con un hombre de verdad. Dan la espalda a la familia tradicional. Ahí os pongo un gráfico del declive de la natalidad en Japón. Todo este tipo de preguntas pues me provocan bastante porque en realidad muestran, primero, un miedo hacia el campo de los videojuegos y un desconocimiento y una especie de estereotipo bastante fuerte que en realidad es equiparable al estereotipo del gamer masculino encerrado en su habitación comiendo pizza, incapaz de relacionarse con nadie del otro sexo ni del propio. Esta sería la chica sola, triste, sin ningún tipo de relación romántica verdadera en su vida, ¿no? Entonces, este estereotipo me provoca tanto que, bueno, pues así comenzó la investigación, ¿no? Mi interés era ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estas jugadoras? ¿Son de verdad reclusas? ¿Son de verdad... ¿Rechazan de verdad a los hombres? Y bueno, es pregunta retórica y ahora voy a decir que no. Pero vamos a ver un poco qué es lo que pasa, ¿no? Vale. Segunda parte. Método de estudio. ¿Cómo se estudia esto, no? Os voy a contar brevemente porque esto es una charla más bien de divulgación y no tanto académica, pero un poco para que veáis cómo se puede acometer un estudio de este tipo. Siempre en este libro que mencionaban al principio, un libro en el que trabajé con Lisbeth Plastro, en nuestros estudios sobre medios y sobre nuevos medios, videojuegos y transmedialidad, siempre trabajamos desde esta idea de que hay que cubrir dos polos. Por un lado, la estética, es decir, qué es este objeto mediático, en qué consiste, cómo se puede entender, qué tipo de narrativa tiene, qué tipo de imágenes, etcétera. Y por otro lado, la recepción del objeto, es decir, cómo las distintas comunidades, las distintas audiencias, pues, qué hacen con el objeto, cómo lo entienden, qué significan sus vidas, para qué juegan, por qué, todas estas cosas. Este foco doble no es tan normal como os podáis imaginar, aunque a mí me parece bastante lógico, me parece extraño estudiar un objeto textual sin al mismo tiempo preocuparse de la gente que lo utiliza en su vida, como lo utilizan, y al mismo tiempo me parece también extraño preguntarle a la gente por sus hobbies sin entender un poco cuáles son estos hobbies. Para explicar un poco esta aproximación. En este libro que comentábamos al principio es donde exponemos esta teoría de cómo hay que estudiar todo este tipo de nuevos productos transmedia, que normalmente están enganchados en esas ecologías de medios en las cuales hay películas, videojuegos y todo tipo de actividad en las redes sociales como los fans comprenden, entienden, producen. Todo este tipo de mecanismos están imbricados de maneras muy complicadas. ¿Qué actividades he realizado para realizar estos estudios? Por supuesto, he jugado un montón de videojuegos, los he analizado desde un punto de vista narrativo y estético, estética de medios, he rastreado mucha documentación, bibliografía, estos libros que os mostraba al principio y hay otros muchos también. He participado en comunidades tanto online como offline, por ejemplo, pasando tiempo en sitios como Otomi Road, acudiendo a conciertos, a todo tipo de convenciones y hablando con muchas jugadoras. He hecho encuestas online, encuestas un poco más cuantitativas de preguntar qué juegos juegas, cuántos, cuánto dinero te gastas, todo este tipo de cosas. Y después entrevistas en profundidad en las que me siento con una jugadora durante una hora, dos horas y hablamos de su hobby, de los juegos y de qué función tienen en su vida. Estos estudios de campo que os mencionaba, ahí en la foto que veis a la derecha estoy en el cuartel de los Shinsengumi, es un monumento histórico que hay en la ciudad de Kioto porque algunos de los juegos Otome más famosos los protagonizan estos guerreros históricos que son unos samuráis de verdad, de carnivoso, ahora están muertos, claro. Con lo cual, las jugadoras de Otome también visitan estos monumentos históricos, algunas con gran entusiasmo, hay una investigadora que ha escrito sobre lo que ella llama las fans de la historia japonesa que se han apropiado de estas épocas de historia japonesa y se dedican a visitar todos estos monumentos con gran entusiasmo. También en la universidad, tanto aquí como en Kioto, he hecho workshops con los estudiantes en los que ellos han diseñado videojuegos Otome un poco para decir qué tipo de preferencias tienen, por qué las tienen, cuál es el juego Otome perfecto. De todas estas entrevistas, observaciones y cosas sale un montón de material que es el que analizo y en el que me baso para hacer charlas como esta y los libros y artículos que he escrito al respecto. Me voy a saltar, tenía una explicación sobre cómo se analizan todos estos textos, cómo se acomete un análisis etnográfico y mediático etnográfico pero creo que voy un poco retrasada así que me lo voy a saltar si alguien está interesado si entre la audiencia hay estudiantes y gente que a lo mejor está pensando en hacer trabajos de fin de carrera, tesis sobre este tipo de métodos pues por favor me mandáis un email y hablamos después. Una cosa importante sobre los métodos de estudio es que por supuesto al jugar todos estos juegos pues me convierto aunque soy investigadora pero me convierto también un poco en un afán entonces hay una distancia peligrosa que se acorta en la cual si uno se entusiasma demasiado con el objeto de estudio pues digamos que pierde un poco pie como investigadora entonces siempre es importante reflexionar sobre cuál es mi papel en todo momento y sobre todo además pues ser honesta con todas estas personas que me prestan su tiempo y además me cuentan cosas íntimas sobre su vida íntima sobre su vida de pareja pues obviamente les prometo la anonimidad nunca mencionaré su nombre nunca daré ninguna característica por la que puedan ser localizadas y en este caso estas personas tengo permiso para tener sus fotos pero por ejemplo aquí veis este es un equipo de desarrolladoras de juegos abajo unas cuentas de mis estudiantes de Ritsumei Kak y arriba es de una convención de cultura popular japonesa de algunas fans de cultura japonesa no son las jugadoras de mi estudio pero por ilustrar qué tipo de fans escandinavos que están muy entregados a todo el tema de cultura popular japonesa con las que hablan hay un compromiso de respetar a todos estos informantes y de intentar reflejar su experiencia de la manera más fiel posible acabamos con el método de estudio una especie de paréntesis para que digáis bueno todas estas cosas que digo no me las invento sino que vienen de un estudio que ya va durando casi cuatro años el resto de la charla voy a sacar yo sobre todo esto he escrito distintos tipos de artículos capítulos de libros etcétera voy a sacar como una especie de highlights de puntos importantes sobre narración sobre estética sobre recepción y cultura fan para que veáis todas las dimensiones de lo que es el universo Tomé pero como claro no quiero hablar más del tiempo ya me han dado bastante tiempo no quiero extenderme aunque podría de hecho cada uno de estos temas en realidad podría ser una conferencia en sí mismo pero voy a intentar hacer una especie de pequeños puntos de foco para que veáis los focos de interés vamos a empezar con la narración qué tipo de narraciones son qué tipo de historias no sé si sois fans de novelas visuales o de otro tipo de historias en las que uno elige hay bastantes juegos de ordenador incluso juegos los que se llaman RPGs que también incorporan dinámicas similares pero en los juegos Otome pues estas dinámicas narrativas están concentradas en lo que es la historia de amor la dinámica romántica aquí tengo unas cuantas pantallas de un juego que se llama Ikemen Sengoku ahora voy a es uno de estos juegos históricos que han causado grandes aglomeraciones de fans en ciertos monumentos ese hombre que se ve ahí a la izquierda es Oda Nobunaga si metéis su nombre en Google veréis que lo que es las pinturas que existen sobre él no se parecen nada a este Ikemen pero bueno en estos juegos obviamente todas estas figuras históricas se convierten en atractivos visionen para deleite de las jugadoras el juego en estos juegos como ya os habéis supuesto en realidad consiste en leer es una narración la narración es el juego y de vez en cuando pues hay que elegir algo normalmente cuando eliges no sabes cuál es la consecuencia de la acción de lo que estás eligiendo puede ser puede mejorar tu relación con el atractivo soltero con el que estás hablando puede empeorarla o puede lanzarte en otra dirección normalmente las jugadoras pues casi hacen lo que se llama ingeniería al revés reverse engineering intentando averiguar qué es lo que tengo que elegir para acabar con el que me gusta aunque muchas de las jugadoras recorrerán el juego muchas veces para conseguir todas las rutas y conseguir todas las imágenes como veis ahí a la derecha esa es una de las imágenes premio en la cual a momentos que no se saben durante el juego el juego te premia con este tipo de imágenes en algunos de estos juegos hay una serie en todos los juegos hay distintas rutas cada ruta está centrada en un personaje masculino pero después para acabar el juego hay varios finales con el mismo personaje masculino puedes tener un buen final un mal final un final trágico un final nifu nifu hay todo tipo de opciones que hacen que la gente en los foros imaginaos de internet está muy activa dándose consejos unos a otros incluso haciendo walkthroughs de los juegos qué tienes que elegir exactamente para conseguir el buen final con Oda no Gunaga o con cualquier otro así funcionan estos juegos es decir la divergencia narrativa una vez que tú empiezas el juego es elegir a este personaje en muchos juegos esta elección es explícita en otros no lo es tú empiezas el juego y de pronto te das cuenta de que el juego te está acercando a uno de ellos por motivos que desconoces pero como veis en el ejemplo de Amnesia y en este que os voy a mostrar ahora este juego Ikemen Sengoku en el que todos estos samuráis del siglo XV y XVI se convierten en atractivos Ikemen desde el principio del juego el juego te pide que elijas quién va a ser tu pretendiente y una vez así te lanza por una de estas rutas voy a mostrar también un breve vídeo de este juego porque este es uno de los juegos móviles para que veáis que la experiencia y la estética es muy distinta del que mostraba antes aunque el principio digamos la teoría narrativa detrás del juego puede ser la misma pero la experiencia estética es muy distinta entonces voy a voy a cambiar voy a hacerlo así bueno y así como veis pues la estética de los juegos móviles es bastante distinta es no están no hay tanta no hay no están no están todas las líneas de diálogo en los juegos que normalmente uno compra para las consolas hay actores hay actores de voz que los dobladores las traducen digamos las leen en cambio en cambio los juegos móviles al ser gratuitos pues hay mucho menos presupuesto en principio y hay pocas líneas en las cuales el actor pues en las cuales se pueda utilizar la voz del actor perdón pero y como veis la estética del videojuego es como mucho más rápida hay pequeños juegos en los que tienes que vestir a tu personaje y todo esto está por el tema que os comentaba antes de la monetización de los juegos móviles en los que hay que comprar distintas cosas pues accesorios cosas para tu personaje para poder continuar con la historia pero en principio este ejemplo también es también es interesante por el tema de los estereotipos masculinos que conoceréis también si sois fans de cultura popular japonesa por otro tipo de medios como puede aparecer en manga o en anime sobre pues el yandere el yandere siempre están uno de estos tipos es el serio pero del que te puedes fiar otro es el playboy otro es el hermano mayor todos estos estereotipos que conocemos casi siempre están presentes de manera que cada jugadora puede seguir sus preferencias o bueno como os decía les gusta probar de todo con lo cual se te obliga muchas veces a cambiar o al menos a probar una cosa nueva pero los juegos suelen ofrecer este tipo de opciones para que lo veáis y bueno si os pica la curiosidad es gratuito y lo hay para cualquier teléfono que tengáis aquí no me dan ninguna comisión por desgracia pero este es uno de los juegos que es divertido si queréis probar porque es gratuito como decía y además la protagonista pues está traducida está bastante bien la traducción y es tiene bastante humor y bueno pues entra en bastantes rifirrafes con estos señores feudales para mostraros estamos en la narración para mostraros un poco cómo funciona la narración os pongo aquí un ejemplo de otro juego muy popular Hakuoki que también trata de samuráis en este caso del siglo XIX estamos en la época de Bakomatsu cuando Japón se abre a Occidente y este grupo el grupo conocido como los Shinsengumi son los últimos héroes los últimos samuráis el juego es bastante trágico no os cuento nada pero como jugadora lo que haces es acompañar a estos héroes y bueno pues acabas enamorada de uno de ellos el juego funciona si conocéis esas antiguas historias de Elige tu propia aventura los que ahí estoy declarándome los que seáis tan viejos como yo de hecho creo que ha habido reediciones de ellas en sucesivas décadas con lo cual quizá todo el mundo las conozca pero incluso si conocéis el concepto de hipertexto en el cual uno va eligiendo cómo se mueve la narración en las antiguas Elige tu propia aventura aparecía no sé el orco y te decía bueno hay un orco delante de ti ¿qué haces? ¿lo atacas o sales corriendo? si lo atacas vete a la página 7 si sales corriendo vete a la página 12 es este tipo de lecciones en los juegos Otome las elecciones no suelen mandarte a la muerte al menos al principio quizá al final en estos finales buenos y malos haya elecciones muy críticas pero al principio de lo que se trata en realidad es de irte poniendo en una ruta de irte acercando a uno de estos solteros en este caso aquí veis no sé si se puede leer pero lo leeré en voz alta en el primer capítulo la protagonista es capturada nosotros el personaje jugador y tenemos dos opciones para comenzar puedes elegir intentar escapar o la otra opción intentar explicar mi situación cada una de estas opciones te lleva a un desenlace en la primera dice me quedé donde estaba en la segunda salí corriendo en la tercera decido contarles por qué he venido a Kioto en la cuarta decido contarles que no soy un chico estás disfrazado de chico y en la quinta abandono entonces en realidad todas estas opciones te llevan al mismo sitio si veis es un cuello de botella que te lleva al siguiente episodio pero los colores que veis ahí indican a cuál de los de los solteros te acercas más si te quedas donde estabas intentas escapar pero te quedas paralizada esto te acerca más a Okita si huyes y muestras un montón de fuerza de voluntad esto te acerca más a Hijigata si decides contarles la verdad de por qué has venido a Kioto todo esto te acerca más a Saito que es el personaje que aprecia la verdad y la sinceridad etcétera entonces a lo largo del juego todas estas elecciones digamos que hacen que tu carácter tú vas eligiendo tus rasgos de carácter de esta manera y te vas acercando más a uno de ellos las acciones principales no cambian lo que es el desarrollo de la historia siempre va a ser el mismo pero según tus elecciones pues vas a acabar con uno o con otro como veis esto es una es una manera muy distinta de elegir una historia si habéis por ejemplo visto esta película interactiva que ha hecho Netflix como se llama Bandersnatch en esta película se trata de elegir el mejor camino de encontrar el camino por el que la historia va a ser la mejor en este caso casi da igual lo que hagas siempre vas a tener un buen camino pero se trata de experimentar y de repetir y de volver a y de volver a experimentar entonces es otro tipo de elección no es un camino el único preferido sino decir qué camino qué camino quiero escoger otro ejemplo es de otro juego que se llama No 9 esas nubes que veis ahí son puntos del plot son puntos que siempre van a suceder primero la protagonista tiene un blackout después hay una nave espacial después hay un viaje en el cual se descubre quiénes son los espes después hay que trabajar en grupos y luego hay un ataque a la nave espacial pero según la ruta según el personaje que tú elijas pues vas a recorrer este tipo de elementos importantes de la trama de distinta manera en unos vas a averiguar más cosas que en otros y al final de hecho en este juego necesitas jugarlos todos porque no no se revelan todos los misterios y todos los secretos de este argumento a no ser que pases por todos los puntos entonces esta es otra de las técnicas que también se utiliza mucho en las novelas visuales pues decir puedes completarla con un primer pase pero siempre te quedan dudas hay motivos que no se entienden aventuras que se solucionaron sin que tú sepas por qué si vuelves a reiniciar con otro personaje o digamos enamorándote de otro siguiendo otra ruta descubres otra parte de la acción y esta es una técnica pues que ya os digo es bastante utilizada con la cual se aseguran de que los jugadores pues juegan muchas veces juegan todo el juego y todo el contenido se experimenta son vidas alternativas en realidad en todas estas historias en un artículo que escribí sobre el tema lo comparo a las variaciones que uno hace cuando toca el violín o música tú tienes una partitura en la cual digamos la base siempre es la misma ese argumento va a ser siempre el mismo pero según con qué ruta según en qué ruta estés pues lo que es la canción va a sonar de manera diferente porque vas a descubrir cosas diferentes no sé si es una analogía muy acertada pero es para es un poco para salir de esa idea de que solo hay una ruta de que se trata de optimizar se trata en realidad de tener el mayor número posible de experiencias hay un teórico de los medios japonés Azuma que ha propuesto la teoría de la base de datos que dice bueno en realidad el consumo de cultura popular se ha convertido en algo tan superficial que estamos simplemente consumiendo elementos prácticamente vacíos significantes de una base de datos en la cual siempre elegimos el mismo tipo de cosas pues me gustan los hombres con gafas que son pelis rojos o me gustan y entonces consumes este tipo de cosas sin ningún tipo de sin ningún tipo de sin mayor profundidad pero yo en realidad en esto no estoy de acuerdo yo pienso que que este consumo hay una sensación de control pero hay más bien una sensación de explorar distintas historias y distintos modos de vida esto lo vamos a ver más bien en el tema de la recepción pues esto era sobre la narración sobre cómo funciona la narración en los juegos tengo que mirarla ahora cada vez que cambio de canal iba a decir para no pasarme porque ya llevamos 60 minutos sobre la estética o no 55 sobre la estética visual voy a ir un poco más deprisa porque en realidad es solamente casi que la imagen vale más que mil palabras y así bueno ya lleváis vista mucha imagen en esta charla pero así tendréis más ejemplos hice un estudio que presenté en una conferencia sobre 250 de estas imágenes que vas coleccionando en los videojuegos y bueno hice una tipología de qué tipos de imágenes se coleccionan las imágenes en realidad son el premio son digamos el elemento más videojuego del videojuego entonces si tenéis curiosidad sobre qué tipo de imágenes son puedo enseñaros un poco sobre la tipología también para que si veáis qué estética es normalmente hay muchas de estas imágenes que se concentran en el pretendiente masculino son retratos en distintas actividades y luego hay subgéneros sobre pues hay muchos que pues sin camisa o con la camisa mojada o en poses así de modelo pues muy muy emocionantes como este que está en la moto el otro que está cantando haciendo alguna actividad emocionante después está el género de los chicos dulces los chicos que de pronto se caen o pierden pie o están heridos el lado suave de la masculinidad un poco lo que llama Sung Jung lo llama soft masculinity masculinidad suave que se da en mucha cultura popular asiática y que a las jugadoras les gusta también está la escena la escena de aproximación que normalmente pues está el estereotipo de que me aproximo porque te tengo que enseñar a hacer algo y de pronto que me he acercado demasiado o me caigo o estamos bailando y nos quedamos parados mirándonos a otros este estereotipo pues también lo conocemos bastante de las películas de Hollywood después está la aproximación violenta según el tipo de personaje hay algunos personajes masculinos que son más violentos más 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 macho o más asertivos como lo podamos decir y en el cual la aproximación es pues que te agarran por cualquier motivo de estás peleando o de pronto te cogen o de pronto incluso te atacan si sois enemigos al menos al principio del juego después hay algunas de estas imágenes que muestran momentos de acción la acción se narra en el texto pero también se muestra con imágenes muy kinéticas pues de lucha de rescates de cabalgar de escapadas etcétera otro tipo de escenas que también se repiten mucho son obviamente el beso como culminación esto lo conocemos también por las películas románticas en el cual digamos que este es el momento en el cual queda claro que sí que se gustan el uno al otro y que esto pues tiene futuro como historia de amor muchas veces la heroína la pilla por sorpresa o de pronto esto parece le parece demasiado embarazoso y entonces sigue una fase de Dios mío puede ser esto cierto hasta que ya se llega a la confirmación final que suelen ser escenas como esta de la nube de felicidad se puede acabar en boda se puede acabar con un bebé se puede acabar en un festival se puede acabar simplemente juntos de distintas formas este tipo de imágenes son las que más se repiten o bueno luego hay algunas imágenes que son otras cosas como fotos de grupo o escenas importantes por lo que sea para el argumento en este artículo hice un análisis formal de qué tipo de composiciones se prefieren y como no voy a entrar en detalle todo esto está bastante emparentado con lo que es todo el género de manga shoyu de cómo las composiciones visuales pues traducen digamos los sentimientos de las lectoras o de las jugadoras cómo se apela a estos sentimientos con unas composiciones pues muy fantasiosas en realidad muy creativas en las cuales se pierden las líneas de fondo se están en diagonal se hacen unos unos enfoques bastante interesantes unos encuadres pues muy fantásticos ¿no? y habéis visto ya habéis visto qué tipo de estética hay en cuanto a la ropa el pelo las expresiones que también siguen todas estas convenciones hay una investigadora de imágenes que lo llama visualidad háptica en el sentido háptica del sentido del toque que parece casi que estas imágenes te invitan a que las toques ¿no? tienen una van más allá de ser bidimensionales invitan a una interacción ¿no? y además es que son imágenes que coleccionamos con lo cual son objetos no son solo imágenes para mirar sino se destaca una sensualidad de unas texturas y de la carne también humana que es bastante interesante las imágenes son imágenes llenas de energía por un lado porque son siempre culminaciones de una narración son los premios en el videojuego como decía pero además porque son representan normalmente un momento muy importante en la narración lo que lo que se llama el momento más más repleto en la teoría en la teoría en la teoría de las imágenes ¿no? en inglés el pregnant moment es un instante crucial que es una idea que desarrolla Lessig un teórico de la imagen y en este momento se concentra digamos todo lo que es importante sobre esta sobre esta historia en una representación visual que se queda que se queda en la retina el momento además muchas veces este momento quinético tanto del movimiento del beso del acercamiento en el que la imagen nos invita a ser parte de esta escena como decía además pues tienen el elemento de estrategia de que para encontrarlas todas muchas veces en los foros de jugadoras dirán hay acabado el juego y me faltan tres imágenes ¿quién me puede ayudar a encontrarlas? entonces se envían distintas guías para encontrar todas las imágenes estas imágenes además en mis entrevistas pues son muy importantes para las jugadoras como algo que poseen y se desarrolla una especie de mirada femenina en teoría del cine los que conozcáis la teoría de Molby sobre de male gaze la mirada masculina en este caso hay una especie de mirada femenina en las cuales las chicas en las comunidades de jugadoras verdaderamente hablan poseen y dominan estas imágenes de todo tipo de todo tipo de formas bastante interesantes hay una parte estética que no tengo tiempo de entrar pero que como tenéis Google la podéis explorar vosotros que es el universo del sonido sobre como estos actores de voz estos seiyu graban con estas cabezas en la cual van cambiando de oreja según si juegas muchas jugadoras dicen que juegan los juegos con cascos y que les parece que tienen la voz de estos actores en la cabeza aquí se producen un montón de objetos mediáticos con estas voces hay cedes de drama hay aplicaciones con las cuales te pueden decir buenas noches estos actores antes de dictado es un universo de sonido y en este caso también una foto de uno de los musicales que hay que ya entraré en otro momento porque merece su propia merece su propia fecha voy a pasar a la recepción que es lo que os comentaba al principio de que muy bien este análisis estético esta muestra del objeto mediático es muy interesante pero ¿quiénes son estas mujeres que están enganchadas a esto? ¿por qué están enganchadas a esto? de nuevo miro el tiempo y os doy un respiro bien bueno no vamos muy mal me dará tiempo como os decía en un principio me provocaban los periodistas que me decían que que si estas mujeres eran unas reclusas unas locas que no tenían que no tenían vida social la grandísima mayoría prácticamente por no decir el 95% de las jugadoras con las que he hablado son personas perfectamente sociables muchas están en parejas o incluso casadas o con pareja o viviendo con pareja o no viviendo pero pero lo que se llama dating ¿no? otras son jóvenes son jugadoras de pues 16, 17, 18 años que salen con chicos pero no no están en pareja estable y otras pues no tienen pareja o la han tenido o no pero hay muy pocas que verdaderamente me hayan dicho no me interesan los hombres me siento tan herida que verdaderamente no me interesa alguna hay pero pero este estereotipo de las mujeres rechazando al género masculino no me lo he encontrado nunca en cambio lo que más me dicen todas independientemente de su edad y os he de decir que he hablado con gente tanto de 15 años como de 50 hay un gran las situaciones de vida son muy distintas ¿no? está la que la que vive en casa de sus padres y va al instituto a la que tiene varios hijos y está todo el día ocupada a la que trabaja un montón y apenas tiene tiempo de dormir y siempre se compra comida comida para llevar todas me dicen que los juegos o tomé significan tiempo para mí es una la vida la vida diaria es 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 demasiado por lo que sea y de pronto pues te sacas un espacio que solamente para ti es un espacio completamente egoísta para salir de estas tareas y estas exigencias ¿no? en este sentido los juegos o tomé pues tienen a mí me recordaron como investigadora de medios un estudio muy famoso que hizo Janice Radway sobre las mujeres las amas de casa que leen novelas románticas ¿no? que normalmente se las ha ridiculizado y se ha reído mucho la gente de ellas pero en realidad como utilizan este espacio pues para para tener un respiro ¿no? de su vida y por eso pongo este titular mundo déjame en paz un rato esto es esto es lo que lo que buscan muchas veces estas mujeres ¿no? aquí no sé si se pueden leer las citas que he puesto estas citas son de mis entrevistas las voy a las voy a leer había oído hablar de estos juegos y pensaba que las mujeres que los jugaban eran unas pobres desgraciadas sin vida social hasta que un año me cogí una mala gripe me acababa de mudar a otra ciudad no conocía a nadie me encontraba fatal empecé a jugar en pleno ataque febril y me bajé un juego que transcurría en un hospital un médico guapísimo se enamoró de mí y me sentí totalmente comprendida y mimada me pasé una semana arropada en mi edredón bebiendo té y jugando tome en una nube de voces masculinas y profundas era justo lo que necesitaba y la otra que dice bueno no ahora mismo no estoy saliendo con nadie he tenido un par de malas experiencias ya sabes los hombres japoneses creen que pueden para igual me engañaron dos veces pero mi novio virtual me es fiel puedo contar con él para echarme piropos decirme cosas bonitas me voy a dormir con su voz en mi oído no necesito las otras mierdas la traducción es mía obviamente no os imagináis a una chica japonesa hablando así de mal pero para que veáis este espacio que se crea esta necesidad de pronto estar yo sola y bueno en realidad es bastante difícil para las mujeres apropiarse de estos espacios egoístas en sus relaciones tanto con su familia tanto sean hijas como madres o como novias sienten esta responsabilidad de estar ahí disponibles emocionalmente para los demás este es el momento en que no lo estás estás disponible para ti y para tu juego y esto todas me lo destacaban me recuerdo también a Liz Hoxia en esta socióloga que hablaba del trabajo emocional que casi enteramente recae sobre las mujeres además voy un poco retrasada así que no voy a leer las citas eróticas pero bueno ahí quedan podéis parar la presentación luego y leerlas en el vídeo otro motivo es que en lugar de digamos hacerles preferir los amantes bidimensionales a muchas mujeres jugar los juegos pues les despertaba una especie de impulso erótico con el cual con el que sus parejas estaban muy satisfechas porque de pronto pues tenían más ganas de sexo de lo normal o les hacía fijarse en cosas que no se habían fijado esto también me lo comentaban muchas y me parece interesante porque en realidad jugar juegos ordenador no es esa cosa en la que el cuerpo desaparece y tú estás solo con tu intelecto el cuerpo es parte de estos juegos de una manera bastante literal también porque muchas juegan intentan jugar en un contexto bastante íntimo o en la cama o en el tren pero con los cascos siempre creando ese espacio solitario pero también mayoritariamente se trata de esas vidas alternativas como dice esta primera cita me encanta la experiencia de entrar en una habitación y de pronto ocho tíos buenos se enamoran de mí en el sitio y no sé cuál elegir como si me fuera a pasar algo así en la vida real en realidad no sé ni si me gustaría que pasara de verdad pero es muy divertido jugar a que es posible las jugadoras prueban distintos tipos de hombres las desesperan otros las divierten pero es divertido y son bastante conscientes de que es una fantasía la verdad es que no no me he encontrado a ninguna que como decía que sustituya esto por su vida por su vida real muestran un grado de conciencia que no no se dejan engañar no son gente que se dedica al escapismo y el mundo desaparece obviamente la interpretación siempre se da en un contexto social como dicen algunas no estás tú interpretas el juego según el contexto en el que vivas obviamente una jugadora japonesa no lo va a interpretar igual que una jugadora danesa pues no lo sé alguna una me decía esto es una jugadora americana me decía algunas de mis amigas les gustan las fantasías dominantes pero yo no puedo soportar a los tíos medio violadores si me encuentro una historia así borro el juego inmediatamente otras hablan de consentimiento de en qué consiste ser una mujer fuerte todo esto obviamente culturalmente me salían o me surgían conversaciones muy distintas según de dónde fueran las jugadoras y cómo interpretaban esto el universo mediático es muy distinto los distintos países luego los foros este es un foro en internet en los cuales como veis aquí las jugadoras se lanzan a una especie de cultura de fan en la que hacen dibujos eróticos y todas se los mandan entre ellas y los aprecian es para mostrar este tipo de contextos que os decía sociales en los cuales la interpretación del videojuego sucede este ilustra otro grupo de jugadoras con el que hablé filipinas chicas adolescentes que iban a una escuela católica en las cuales en esta era que estamos todavía se hablaba de pecado de todo este tipo de cosas para ellas los juegos eran una cosa increíblemente increíblemente liberadora en este sentido porque de pronto se podía mirar a hombres y utilizan como veis en estos dibujos todas las convenciones del anime les sangraba la nariz era tremendo pero en realidad eran unos dibujos inocentes como habéis visto en estas imágenes que os he mostrado antes para decir que el juego es una especie de catalizador de una conversación en este grupo de fans sobre su propia sexualidad y su propio estatus con respecto al sexo opuesto en este caso muy rápidamente quedan 5 minutos voy a deciros lo que os comentaba antes que el juego no se recibe no es aislado hay una cultura fan enorme y esto va a ser solo una pincelada para que veáis lo que hay y luego acabo con una conclusión hay un montón de comunidades online aquí en la pantalla veis Amino es una comunidad específica que se puede descargar como app hay juegos hay grupos en Facebook hay grupos en Instagram en el cual con estos hashtags puedes seguir a todo tipo de jugadoras de cosplayers todo tipo de actividades extra hay Twitch hay streaming de los juegos hay jugadores que hacen juegos diseño amateur de juegos algunos de ellos se convierten luego en juegos comerciales que tienen bastante éxito juegos gratuitos que se comparten hay ficción escrita por jugadoras en la cual por ejemplo en este caso los jugadores los solteros en vez de ocuparse de la protagonista femenina se hacen amantes entre ellos esto es muy común en fanficción pero hay todo tipo de fanficción en los cuales las jugadoras se insertan a sí mismas en los juegos y cuentan todo tipo de historias eróticas o no todo ese tipo de comunidades son una actividad fan muy activa que en realidad las jugadoras la mayoría de las jugadoras no es parte de esta comunidad esto digamos que sería el espectro más activo de los fans yo no sé por mi experiencia sería a lo mejor pues un 20% de las personas con las que he hablado la mayoría de jugadoras se dedican simplemente a jugar quizás siguen algún grupo de facebook pero este tipo de actividad productiva muy muy intensa es una minoría pero bueno para mostraros que verdaderamente es un mundo enorme para cerrar porque he puesto este título a la conferencia no sé si ya habrá quedado claro o no pero no me refería el título engaña un poco no me refería a que estén decepcionadas con los hombres de carne y hueso y no quieran volver a verlos como decía pero en realidad los juegos crean este lugar seguro este lugar este lugar único este lugar propio en el cual tener una hora en la que el mundo no te moleste en la que las obligaciones las tareas las penas no te entren independientemente de quien seas y de tu estado social el juego te ofrece control te ofrece jugar con el amor en la vida real pues es difícil que se enamore de ti el mismo del que tú te enamoras es difícil mantener una relación es difícil todo esto pues está lleno de dificultades y decepciones es divertido que de pronto sea todo fácil y no sea más que elegir algo textual y sobre todo esta pausa de la labor emocional que os mencionaba antes que dice Horshack paradójicamente esta libertad sucede en un marco narrativo de géneros de roles muy estereotípicos en la cual las mujeres son bastante pasivas y los hombres te rescatan te salvan etcétera esto yo al principio no me cabía en la cabeza y cuando empecé los juegos yo tenía bastante prejuicio pero al jugar y al hablar con la gente sí que comprendo esta paradoja de este espacio de liberación que a pesar de todo surge estos juegos son fantasías es decir Susana Pasonen es una investigadora finlandesa que habla sobre todo sobre pornografía pero es una es un paralelo que pienso que es adecuado estos juegos se juega simplemente por placer por el puro placer de jugar y esto como os decía les cuesta trabajo a las jugadoras femeninas pero una vez que se han dado permiso ya no hay vuelta atrás pero no solo son fantasías vacías sino que además les hacen consciente de sus deseos de sus necesidades se preguntan pero bueno ¿cómo puede ser que a mí siempre me gusten los chicos malos? ¿qué es lo que me pasa doctor? pues teníamos grandes conversaciones sobre este tipo de qué es lo que eliges por qué lo eliges tú te has planteado que a lo mejor en tu vida sigues este tipo de comportamientos tóxicos muestran nuevos caminos y posibilidades como dice Martin Barker también sobre las fantasías por último una línea de investigación que llevo yo con respecto a los videojuegos que se trata de que la vida y los videojuegos están imbricados el jugar videojuegos no está separado de la vida normal de esta manera jugar a estos juegos es virtual esta intimidad este romance virtual tiene un efecto real como decía esa jugadora amo a mi marido pero es un hombre muy reservado y nada romántico y yo necesito que me digan palabras de amor esto lo saco de los juegos y tengo una relación estupenda con mi marido mis jugadoras ensayan estos escenarios culturales sobre la pareja sobre el romance sobre los estereotipos el dating y bueno aprenden qué les gusta y qué no y se hacen algunas preguntas si llegan a alguna conclusión útil pues no lo sé pero bueno espero que haya oportunidad de expandirse en las preguntas y respuestas esto me he pasado de lo deprisa que he hablado muchas gracias es casi verano os regalo aquí aquí el fantástico útano princesamo y bueno además está jugando la selección por eso me parecía que tenía que haber algo con balones muchas gracias para el screen share perfecto muchísimas gracias Susana también por esa imagen tan maravillosa del final estoy segura que muchos de los que estamos aquí viéndote la hemos disfrutado sin más profesora creo que podemos pasar a las preguntas y respuestas que tenemos un montón así que aquí menos mal que he terminado un poquillo antes que creo que sí vamos a tener oportunidad de ir a por todas ellas ¿le parece? andamos perfecto así que voy entonces con se me había olvidado si los que estáis participando no tenéis ninguna pregunta personal pero sí que podéis echar un vistazo a todas las preguntas y votar por ellas por aquellas que os parezcan más interesantes votar es dar like con el dedillo y eso también me va a ayudar a mí a que se reorganicen por las que dan más curiosidad que si yo pueda preguntarlas primero y dicho esto Elena Rodríguez se ha llevado la votación queda en primer lugar su pregunta que dice ¿podría decirse que el salto al mercado internacional ha influenciado en la personalidad de las heroínas? antes un poco más acordes a los gustos de las japonesas y su cultura bueno la verdad es que los juegos los juegos que están traducidos a inglés están traducidos están localizados es decir los juegos están hechos para el mercado japonés y bueno únicamente algunos se traducen entonces en principio en principio pienso que todavía se siguen orientando más bien al mercado japonés aunque alguna de las grandes compañías como Voltage y Cyber que los están traduciendo puede incorporar esto en el proceso de diseño pero en principio pienso que no pienso que están de hecho no sé si lo he mencionado como he hablado tan de prisa se me ha pasado pero parte de mi investigación ha consistido también en hablar con equipos de desarrolladores y desarrolladoras sobre todo de videojuegos y en realidad en realidad se dirigen mayormente al público japonés algunas de hecho siempre me dicen bueno es que no me puedo creer que en Occidente les guste mi historia o sea les parece les encanta les parece un un regalo añadido pero no es parte del plan así como tal perfecto gracias y voy a ir a una pregunta muy parecida de hecho la segunda es de Begoña que ahora pregunta si cree que han cambiado los bachelors estos chicos maravillosos que nos aparecen prototípicos a lo largo del tiempo o en cambio si se ha mantenido siempre como estable esa pareja romántica que podemos conseguir en los otomes pues bueno hay algunos cambios pero un poco también siguiendo las convenciones en general de la cultura popular japonesa si os acordáis de la primera imagen que mostré de Angelique el tipo de dibujo y el tipo de trazo es distinto de los juegos más contemporáneos como estaba al final pero esto es digamos la propia evolución visual y las convenciones del medio y en cuanto a las personalidades yo creo que se ha ido diversificando más en un principio eran todos los juegos iniciales eran mucho más estilo princesas con estas personalidades pues más típicas del hermano mayor el que trabaja todo el rato y no tiene tiempo para ti el playboy pero ahora pues hay algunas personalidades más dramáticas por ejemplo personalidades el tipo que resulta ser un traidor el que luego resulta ser tu hermano o sea unos conflictos tremendos que se han ido intensificando al principio quizá había menos drama ahora hay más drama incluso en algunos juegos pues esto se ha ascendido hay pues hay algunos que llegan a ser tus enemigos y tal pero vamos pienso que sigue un desarrollo que es en paralelo con otro tipo de medios del media mix japonés y esto también se ve pues en eso en anime o en manga perfecto muchísimas gracias voy a ir a ver si puedo combinar un poco de preguntas para hacerlo todo voy a ir con la pregunta primero de Elena otra pregunta de Elena que nos dice teniendo en cuenta que en el juego otome tus decisiones importan y son las que te llevan a un final u otro el hecho de que en los juegos de móvil cada vez sea más común que las opciones correctas sean las de pago esto no destruye de alguna manera esa esencia de lo que es un juego otome esta es la pregunta del millón si entras en las comunidades pues bueno por ejemplo en Reddit o en las comunidades activas donde la gente discuta en los grupos de Facebook pues esto es un tema candente porque claro algunas dicen bueno no en realidad los únicos juegos auténticos son los de consola a mí me gusta comprarme el juego y que ya esté todo pagado y yo juego el juego como me dé la gana y los otros pues son una especie de engaño o así o así así se habla de ellos porque efectivamente la historia más picante la historia más interesante siempre es de pago y bueno pues puedes decir bueno pues no me interesa yo voy a jugar la opción gratuita pero claro siempre al final si te acabas enganchando pues acabas gastando dinero este tema de los microtransacciones en los juegos de ordenadores es bastante controvertido no solo con los juegos otome sino con todo tipo de juegos además porque muchas de estas jugadoras son incluso menores de edad y ahí hay un hay una especie de de incitamiento para gastar dinero que llega a aparecerse incluso a lo que es el juego pues a las máquinas recreativas o sea es un juego que se puede descontrolar entonces es un tema bastante bastante peligroso yo yo he de confesar que prefiero también los juegos en los que ya pago ya sé lo que tengo y me llevo el juego pero bueno algunos de los juegos con microtransacciones son bastante interesantes y bueno por probarlo pues los he probado pero si me parece un tema muy interesante muy peliagudo y al final esto es un mercado o sea yo creo que al final si las jugadoras si las jugadoras los compran pues seguirán haciéndose así es bastante fácil hacer ganar dinero y si no los compran pues pues la gente acabará produciendo más para consola pero hablando con desarrolladoras también me dicen que si eres por ejemplo una compañía independiente es muy difícil es muy difícil entrar y es muy difícil que Nintendo o que o que Sony te digamos te coja tu juego entonces esta manera de empezar en móvil en barato es bastante es bastante normal y claro pues todos queremos que haya una industria que haya un desarrollo y una creatividad así es un poco no sé es un poco doble perfecto y voy a pasar porque esto de los otomes en occidente está generando muchísima curiosidad aquí en la parte de preguntas y respuestas voy a comenzar con una pregunta de Víctor que iba un poco al hilo de esa primera pregunta de Elena que hice en primer lugar son las empresas creadoras de los otomes conscientes del creciente éxito del formato en occidente y más aún ¿es que hay algún otome de factura occidental? Sí 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 ya como decía sí ellos obviamente bueno sobre todo los juegos que se localizan pues obviamente se sabe que se venden y hay éxito y de hecho hay eventos internacionales en distintas convenciones de cultura popular japonesa pues a veces las compañías tienen sus stands con sus muñecos de cartón y todas estas cosas de merchandising que conocemos de otros productos es decir tienen una presencia y un diálogo con los fans ahí de hecho se organizan incluso muchas veces las fans para hacer lobby y pedirle a distintas compañías de videojuegos por favor traduce este juego queremos este juego y algunas de estas compañías entran verdaderamente en diálogo porque la comunidad todavía es lo bastante pequeña como para que pueda haber esta especie de diálogo entonces sí son perfectamente conscientes pero como decía ellos están concentrados en su mercado y los juegos se producen para el mercado japonés pero después pues claro obviamente la localización te supone unas ganancias extra y una captación de un grupo de fans que quizá te que quizá te te suponga ingresos extras en un futuro etcétera ¿no? pero vamos yo creo que que desde occidente los juegos que se hacen si queréis si estáis interesados casi que lo voy a escribir en el chat esto que mostraba es que fui tan rápido en las pantallitas que casi no hemos hablado de tiempo si escribís en Google Demasoft es una plataforma en la cual la gente publica gratuitamente sus juegos hay muchos juegos otome son gratuitos y son de grupos independientes de estudiantes de programación grupos de gente que los distribuyen gratis algunos pues cuestan dinero y tal y a veces se intenta reproducir la estética japonesa a nivel de imagen y de historias pero a veces tanto las temáticas como la estética es diferente y esto es bastante interesante como este que como este que os que os enseñaba también el de hateful ahora escribo fatal hateful boyfriend que es con palomas es un juego en el que los los solteros son palomas y tú estás en un instituto lleno de palomas es una locura que empezó como una broma y una sátira y es en realidad un juego bastante bueno y bastante gracioso entonces pues podéis explorar de verdad hay muchísimas cosas el de hateful boyfriend la verdad que es una cosa un poco loca con todas las palomas muy loca sí pero es divertido voy a seguir con una pregunta también de Víctor ya que estamos hablando de estos diferentes tipos de otome quizá a todos los occidentales lo primero que nos suene cuando hablamos de estas relaciones amorosas sean los sims así que Víctor nos pregunta ¿has localizado particularmente alguna diferencia importante entre los dating sims que están usualmente dirigidos a un público masculino y los otome? sí bueno los dating sims bueno la versión de esto digamos para el público masculino masculino perdón el agua es distinta yo la verdad es que solo los he mirado así muy superficialmente y no y no tengo ni de mucho vamos no te puedo decir mucho pero sé sé que por ejemplo pues obviamente el tema erótico el tema sexual es bastante más primordial y el tipo de historias son distintas hay menos hay menos prolongación de digamos el acto de cortejar hay menos obstáculos hay menos hay menos obstáculos narrativos y las rutas funcionan de manera distinta entonces está más yo lo diría mecanizado no lo digo no lo digo para menospreciar pero sí en el sentido de que tienes que simular pequeñas acciones y coleccionar cosas para ir digamos acercándose al punto en el que alguien se quita la ropa por decirlo de otra manera en cambio en de sims por ejemplo la mecanización sucede con este tipo de con este tipo de barras si os acordáis tú tienes tu sim y si tu sim tiene hambre pues le pasa algo tienes que mantenerlo todo el rato como un coche le tienes que hacer la ITV constantemente en cambio en cambio por ejemplo para tener novia y esto ha jugado a las versiones antiguas de sims así que a lo mejor las versiones modernas no son así pero yo recuerdo que no podías no podías tener pareja si no tenías dinero por ejemplo no podías tener amigos si tu casa no estaba limpia o sea había una serie de parámetros que en realidad si uno lo piensa pues es bastante es bastante fuerte a nivel de análisis social es decir si no tienes dinero no vas a tener novia en tu vida entonces este tipo de mecanizaciones son distintas en el otome simplemente es una narración a la cual tú vas eligiendo caminos pero no hay como tal una mecánica una acumulación de puntos una estrategia sobre una serie de tareas que simular entonces es una mecánica bastante distinta muchísimas gracias ya voy a seguir con preguntas que van directamente a tu opinión personal y es la de Juliana Soriano en primer lugar si puedes comentarnos algunos juegos que tú hayas jugado personalmente durante tu investigación si tienes algún favorito y si realmente disfrutas de esto de lo tomen más allá de la simple investigación académica pues sí yo como confesaba yo al principio entré con como para decir a estas chicas mira os voy a demostrar que es que esto es una tontería y bueno al final la verdad es que me lo acabé pasando muy bien es verdad que se practica japonés pero en realidad la excusa es mala porque porque para practicar japonés puedes hacer cualquier tipo de cosa no necesitas los juegos y bueno las historias sí que me parecen bastante divertidas a la hora de a mí la historia que a lo mejor más me ha gustado a mí me gustan estos históricos por eso he puesto tanto samurái porque me han divertido bastante a mí siempre me ha gustado la historia y por ejemplo Hakuoki que tiene muchísimas versiones algunas también para móvil si no tenéis las consolas pues es un es un juego de entrada es muy narrativo y muy poco romántico hay muy poco romance en realidad comparado con algunos de nosotros y nada de erotismo os lo digo es bastante inocente en ese sentido pero la historia es muy interesante está muy bien contada es una historia un poco loca porque tienes la historia por un lado muy muy ceñida a lo que es el periodo histórico y a los eventos de esta época de la disolución del suegunato pero al mismo tiempo tienes una especie de argumento sobrenatural en el que hay unos vampiros y bueno no quiero estrocarlo pero es muy interesante este yo lo recomiendo y además es del que más material hay porque es un juego que lleva pues 15 años vivo y en occidente tiene muchos muchos fans luego me gusta también este que os he para teléfono móvil este que os he mostrado pues este de Ikemen Sengoku esta serie de Ikemen de Saibir es bastante divertida son muchas veces los diálogos son divertidos irónicos y más de vez en cuando se te escapa una carcajada cuando los otros son más serios quizá yo recomendaría estos dos para comenzar últimamente bueno ahora con esto de con esto de la pandemia estuve rejugando algunos para no podía viajar entonces viajando por Japón por ejemplo con uno que se llama Koyal Formalis Collar de la Malicia para traducirlo que es un juego policiaco que sucede en Shinjuku y Shinjuku está en cuarentena como estábamos nosotros y no podían salir a ningún sitio hasta que no resolvieran el misterio esto está muy bien este tema policiaco y la historia es interesante y pasan muchas cosas no sé quizá sean unas recomendaciones Lo tenemos te habían pedido también en tu top 5 de juegos otome pero jo ya he dicho 3 pero ahora habías dicho Hat of Full Boyfriend no sé si eso también en 3 Hat of Full Boyfriend lo recomiendo sí lo tengo que decir porque es una risa pero a lo mejor a lo mejor requiere que hayas jugado primero por lo menos 5 o 6 para reírte de verdad porque verdaderamente se hace burla de los estereotipos pero es que en realidad es interesante no es solo irónico y luego quizá este juego aunque es coreano voy a traicionar un poco a los amigos japoneses pero Mystery Messenger es muy interesante porque tiene este elemento del tiempo real que puede ser muy estresante no os lo bajéis en época de exámenes o en época en la que tengáis algo que hacer porque tienes que conectarte al juego con intervalos a lo mejor de 3 horas por la noche te llegan mensajes y si no los abres los pierdes es un juego que tiene un componente más pues eso un poco como la vida real que lo hace bastante interesante así que sería el 5 Mystic Messenger también te están preguntando por bibliografía Pepoc te pregunta qué libros has usado imagino que es en tu investigación también te preguntan por el chat a ver si lo puedo conseguir Cristina le gustaría ahondar más en el tema de la estética si hay alguna bibliografía que le podrías recomendar si bueno la verdad es que bibliografía específica sobre el tema Tomé no hay libros monográficos dedicados a Tomé pero aparecen pues en en literatura sobre juegos de ordenador pues aquí y allá mostré dos dos libros al principio en una de las de las diapositivas uno que se llama Game Love que se trata de lo tengo aquí detrás pero casi que no me voy a cogerlo que se trata de sobre sobre el tipo de relaciones amorosas que los juegos simulan como son y hay un capítulo que se dedica a los dating sims entre ellos Tomé y este otro juego que enseñaba que se llama Creating Emotion in Games que es sobre cómo el diseño cómo se diseña cómo se puede provocar este tipo de de afección cómo nos nos digamos nos enganchamos a estos personajes que no son reales y luego pues hay un montón de artículos pero hay de hecho hay en japonés para los que lean japonés podéis hacer búsquedas en Google Escolar porque sí que hay más hay más material en japonés los estudios de medios muchas veces muchas veces se acometen desde un punto de vista más cuantitativo entonces hay varios estudios pues que que han estudiado pues cuántas cuántas jugadoras hay cómo juegan qué prefieren y hay bastantes porcentajes y cosas de este tipo sobre lo que lo que hacen y lo que prefieren y luego hay también algún estudio narrativo y en cuanto a la estética la verdad es que no hay nada específico o sea yo por ejemplo para para esta presentación que hice sobre sobre la estética de las de las imágenes premio de estos cromos me basé más bien en literatura que hay sobre manga y dedicado a o sea sobre shoyu manga ¿no? por ejemplo hay un libro de Débora Shamu que ahora no me acuerdo del título apunto su nombre en el chat y lo buscáis y que que trata sobre la estética de de los manga para para chicas y todo este tipo de de literatura pues lo veis lo vas cortando y pegando y vas intentando pues pues ver qué es lo que es relevante para el estudio de Otome que es lo que no luego a nivel del estudio digamos de campo pues literatura libros sobre etnografía y sobre etnografías digitales y estudio de medios etcétera perfecto voy a preguntar también que se me ha escapado la pregunta te está pidiendo Nelly Salas a ver si podrías compartir o si hay alguna página web que tengas donde se puedan acceder pues escritos que hayas hecho sobre el tema bueno tengo la página si no si nos comentas nuevamente los libros que has escrito y los dejamos en el chat y así Nelly puede echarles un vistazo vale voy a poner según vamos hablando voy a poner en el chat un enlace a la página web de mi universidad que bueno no está todo no están todos los escritos pero pero sí que hay un montón de cosas y una vez que si veis un título de algo otome pues una vez al hacer click pues podréis Dios mío esto está en inglés o en danés que es lo que si está en danés lo veo complicado no voy a negarlo no creo que esto está en inglés vale bueno pues en ese link pues hay una lista de publicaciones y si veis algún título que se refiera al otome por ejemplo en el libro este que mencionaba al principio lo escribo el título Trust Media Worlds and Everyday Life hay un capítulo entero sobre los juegos otome que pues comento muchas de las cosas que acabo de comentar en la charla y en ese capítulo pues hay bibliografía que te lleva a otros textos que también han hablado sobre otome pero vamos no es porque no hay demasiado en realidad no hay una gran colección de libros de los que uno pueda tirar y de hecho voy a enlazar un poquillo con la pregunta que nos hace María Mancera y es que si sientes que esta falta de quizá investigación académica se debe a que al hablar de juegos otome hay quizá una predisposición a minimizar la importancia de su investigación no sé si piensas esto quizá otra cosa si yo bueno ya os digo llevo en esto de los videojuegos el estudio de los videojuegos desde el punto de vista académico pues 20 años y la verdad es que muchas veces te encuentras en las conferencias con que todos estos hardcore gamers se ríen de los juegos femeninos primero porque dicen estos que no son juegos no son juegos porque solo es una historia en la que hay que hacer click para mucha gente el juego de ordenador ha de ser disparar este click frenético esta estrategia etcétera entonces es un género menospreciado en la comunidad científica y por otro lado pues es un género que también se menosprecia pues a nivel como cultura popular en general si pensáis también qué tipos de opiniones tenemos sobre las novelas rosa o las telenovelas en contexto en contexto hispanohablante siempre se piensa ah esas cosas son para amas de casa desesperadas hay una especie de sí pues de desprecio que a mí me parece que me parece muy insultante a lo mejor es porque también soy una ama de casa desesperada pero a lo mejor es porque pues quizá si hay tantas mujeres a las que le interesa este tipo de contenido como investigadores de los medios me parece interesante y casi una obligación pues preguntarnos por qué qué es lo que qué es lo que les ofrece qué es lo que sacan en claro en fin que vamos a mí me parece un estímulo pero sí que hay sí que hay un estigma sí que hay un estigma perfecto y de hecho te pregunta por allí Carolina Romero si en algún momento te ves profundizando o siguiendo esta línea de investigación sobre los otomes o si te has planteado cambiar de línea de investigación y concentrarte en algún otro tipo de videojuego quizá es una pregunta un poco curiosa en todo caso te da muchísimas gracias desde México bueno la verdad os digo que esto del otome esto empezó como una tontería que hacíamos en las pausas de japonés y mirad en lo que se ha convertido llevo aquí cuatro años escribiendo cosas y haciendo cosas empecé concentrándome mucho en los juegos y en su estética y en el proceso lo que os he presentado sobre la narración y la recepción del videojuego pero luego me he ido moviendo hacia otras hacia otras áreas ahora por ejemplo estoy en marcha con un proyecto que estamos montando con mi equipo en Ritsumeikan donde soy profesora asociada y estamos trabajando el tema de los imaginarios culturales no solamente a través de juegos otome sino también de cualquier tipo de producto popular japonés esto que se llama en japonés se llama content tourism turismo cultural y está bastante turismo de contenidos y está bastante avanzado ellos tienen mucha investigación hay algunos investigadores muy buenos pero sobre todo centrado en videojuegos hay menos entonces es como al jugar videojuegos se crea una especie de imaginario colectivo que luego la gente intenta traducir y se hacen verdaderas peregrinaciones a estos sitios de juego quizá los que seáis aficionados a la cultura japonesa y hayáis viajado a Japón pues habéis visitado no sé Akihabara o los sitios emblemáticos de algunos juegos o la escena de la escalera de la película en fin todo esto pues este tipo de enganches digamos de cultura popular con un viaje con un imaginario personal de la gente es un campo muy interesante y ahí pues me he estado me he estado moviendo a raíz de todas estas entrevistas en las cosas culturales en las tumbas de los samuráis donde pues chicas mexicanas me decían yo es que vengo de México solamente para poner aquí una flor en la tumba de este tipo entonces te preguntas pero ¿cómo? entonces este campo es con el que estoy ahora pero bueno es una especie de derivación y no sé a dónde me llevarán de hecho me parece que sí debe haber alguna que otra investigadora o investigador por aquí por ejemplo Vania te pregunta ¿los juegos otome podrían analizarse narrativamente igual que una novela visual? imagino que está hablando de una light novel quizás sí yo pienso que sí claro obviamente tienes que tener en cuenta el tema de la elección no es una novela estática las novelas visuales en realidad esto hay grandes polémicas también en el género por hacer un juego como no nueve el que he mostrado ahí que yo os decía que se muestran diferentes partes del argumento según la ruta se clasifica igual como novela visual que como tune entonces hay muchos que si tú haces búsquedas por ejemplo en Steam o cuando estás comprando en las tiendas donde venden juegos de consola el mismo juego te figura en las dos categorías y en realidad es porque hay tanta se solapan de tal manera que en muchos casos es difícil decir si es más una cosa que otra también es normal en muchos juegos novelas visuales es normal un elemento romántico entonces entonces sí yo diría que el análisis narrativo se puede hacer del mismo modo prestando atención efectivamente a las elecciones y a estas bifurcaciones no tanto bueno si tienes mucho tiempo a lo mejor quieres hacer un mapa completo muchos fans se dedican a hacer el mapa completo de bifurcaciones de un juego pero desde un punto de vista académico de un análisis narrativo quizás sería más bien hacerse la pregunta ¿qué función cumplen estas bifurcaciones? ¿no? se trata de efectivamente de acercarse más a un personaje que a otro se trata de tener diferentes versiones de un mismo evento histórico ¿de qué se trata? ahí sería donde habría que profundizar en mi opinión pues hay algunas ideas si alguien necesita algún tema pues han salido algunas voy a aprovechar que también el tema de juegos otome y chicos parece que está generando curiosidad por ejemplo Jenny nos pregunta que si esto del juego de otome ya que otome significa chica si cuando está dirigido a chicos cambia la nomenclatura ¿sigue igual? ¿eso es lo que se ha considerado? pues hay distintas nomenclaturas pues se pueden hablar algunos hablan de dating sims también algunas de las visual novels son digamos más masculinas o también hay los juegos eróticos ya digamos que ya tiene su propia denominación como juegos eróticos ¿no? pero la verdad es que si hay subgéneros en los juegos masculinos yo no los conozco como os digo no tengo experiencia jugándolos y no sé pero seguramente que haya sus subgéneros si se me ocurre ahora hay otro subgénero que tiene más que está también surgiendo más muchas el género de boys love ¿no? de amor entre chicos que normalmente las fans suelen ser chicas de hecho de hecho mayoritariamente el 95% de nuevo son chicas es un género que también está ahora teniendo sus propios juegos que sigue el mismo tipo de estructuras que los juegos otome pero en realidad no hay chicas solamente son chicos entre ellos entonces todo este tipo de subgéneros van surgiendo pero como os digo la verdad es que dirigidos a chicos no tengo experiencia perfecto se nos acaba un poquillo el tiempo pero hay una pregunta pues que es un poco curiosa de hecho nos la da un espectador anónimo y dice ¿opinas que jugar otomes aumenta las expectativas hacia los hombres? qué buena pregunta pues la verdad es que esto es como lo que me decía la chica que decía que no quería más novios que estaba aburrida de que la traicionaran incluso el título de la conferencia de los amantes que no te decepcionan era un poco irónico también porque vale no te decepcionan pero jolín son bidimensionales no son de carne y hueso pero bueno quizá no sé yo creo que en realidad no es en realidad como ver novelas de estas como ver películas de Hollywood románticas quizá lo que te da es un vocabulario o una especie de lo que decía en la última diapositiva una especie de conciencia meta sobre qué tipos de escenario seguimos muchas veces cuando empiezan las chicas jóvenes con las jovencitas que hablaban pues es que me pregunto esto del dating ¿por qué siempre tengo que esperar a que me invite a mí el chico? ¿por qué no puedo yo invitar al chico? o en la primera cita ¿quién es el que paga? todas estas convenciones culturales que tenemos dentro y que muchas veces ni nos planteamos en realidad este tipo de juegos lo que te hace es te hace verlas ahora si ya te las cuestionas o si las aceptas o si decides que te da lo mismo eso ya no lo sé pero en principio las hace visibles porque se hacen digamos carne de videojuego y se hacen motivo de elección de una cosa u otra y ahí yo creo que sí que las jugadoras verdaderamente pues se hacen más conscientes pero eso no sé si las hacen más exigentes ¿no? algunas confesaban avergonzadas pues eso que es que me gustan solamente me gustan los hombres que me tratan mal en los juegos y esto es una gran alarma lámpara de alarma roja pero decían luego pero en la vida real me gustan los pánfilos entonces no lo entiendo ¿no? ¿qué me pasa doctor? es lo que decía yo en la conferencia es este tipo de preguntas pero no tanto no creo que creo que no que a nivel de expectación de expectativas no te va a cambiar mucho ahí lo tenemos y hay otra pregunta muy interesante de Cristina Martínez y te pregunta tras tus investigaciones ¿qué aconsejarías a la hora de crear un videojuego o tome? ¿qué aspectos habría de tener la persona que lo desarrolle? esto es muy divertido cuando hicimos los workshops para hacer videojuegos pues la cosa que todo el mundo decía los equipos los grupos de estudiantes que salieron mejor parados era la gente que obviamente había consumido muchísimos videojuegos es decir tienes una experiencia como jugador que aunque sea implícitamente quizá no conoces los términos oficiales ¿no? digamos del diseño de videojuegos pues tienes esa literacy ¿no? esa especie de alfabetización que te hace conocer un montón de tropos ¿no? sabes a ver ¿qué tipos de hombres hay? puede haber este este o este ¿qué tipo de qué tipo de historias se pueden contar? ¿dónde está el obstáculo? ¿cuál va a ser el problema? ¿qué es lo que? entonces esta especie de consumo exagerado de videojuegos te cualifica para poder inventarte cosas pero luego sobre todo una curiosidad de hecho espera no sé si hay tiempo y si tengo aquí es que hay tengo un anime divertidísimo es un manga divertidísimo aquí haciendo publicidad de cosas que solo son dos volúmenes si os ha interesado este mundo de otome son solo dos volúmenes que se trata de una chica que quiere ser desarrolladora de otome y entra en la industria y qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tiene que hacer y sus luchas y obviamente es un otome es decir luego es totalmente meta ¿no? como las muñecas rusas además de entrar en la industria de otome y tener que desarrollarlos pues luego hay cinco chicos con los cuales ella tiene el programador el dueño pero es es verdaderamente ilustrativo y muy divertido se merece se merece un artículo pero no he escrito nada sobre esto y de hecho ya que estabas hablando de los workshops que hacías te preguntan varias personas si estos talleres a los que te refieres se pueden hacer todavía ¿sabes en dónde se imparten? te lo preguntan desde España y desde Latinoamérica así que que me hubiera gustado tener os lo pudimos haber hecho online cuando estaba haciendo esa investigación estos talleres pues son partes de cursos normales yo por ejemplo aquí en Dinamarca tenemos una asignatura tenemos una carrera de medios de comunicación en la cual los alumnos tienen talleres de distintas cosas tienen que hacer páginas web tienen que hacer apps tienen que hacer videojuegos tienen que hacer muchas cosas entonces en uno de estos talleres pues el contexto fue les obligué a hacer esto a los chicos también y en el caso de de Rich Umeicam pues es una es el colegio College of Image and Arts que también tienen una parte práctica y ahí fue más bien utilizar el workshop para debatir o sea se hizo una especie de diseño pero en papel no llegamos a no llegamos a hacer el juego programándolo y luego se utilizó pues para hablar pero en realidad es como parte de una actividad digamos de enseñanza normal en la universidad no hay no hay unos workshops a los que uno puede apuntarse aunque estaría divertido qué lástima qué lástima vale entonces creo que ya voy a cerrar porque para no cansarte más aunque las preguntas siguen llegando pero muchas de ellas sí pues están echando en falta eso de que no haya más localización más traducción cuando menos ya no decimos español pero cuando menos a inglés o incluso francés por qué crees que tengamos este problema y muchas preguntas te preguntan qué pueden hacer las fans para tener quizá un poco más de atención de parte de las compañías y que le localicen pues este tipo de juegos sí o sea yo creo simplemente que es la pela el mercado es demasiado pequeño para que verdaderamente traduzcan más si vendieran más pues traducirían más de hecho a veces la comunidad de fans se queja de que las traducciones son malas esto no lo he investigado no sé por qué es pero es verdad que se nota cuando las traducciones son malas y la verdad es que te mata las ganas de seguir el videojuego si lo estás jugando traducido entonces también en la comunidad de jugadoras hay gente que hace que se curran las traducciones y las hacen ellas mismas y se mandan los textos de la traducción para que la gente pueda jugar en japonés y luego con el texto al lado esto bueno esto sucede también en otro tipo de medios pero yo creo simplemente que es que el mercado es pequeño pero si os interesa verdaderamente el desarrollo en vuestras lenguas autóctonas hay pues hay lo que os comentaba de los lema forums hay mucha gente que lo está haciendo en inglés directamente en español y en francés en francés en francés hay algunos juegos bastante interesantes también de hecho entonces bueno no son los oficiales de las compañías japonesas pero hay gente que se lo está trabajando y quizás surja una escena profesional a partir de ahí perfecto y bueno creo que ya con esto voy a cerrar sin embargo hay una pregunta muy curiosa la voy a dejar quizá un poco en el aire de Pepok que se pregunta que qué resultados hicieron los chicos en este workshop que hiciste de Otome Game que qué tal le fue muy divertido muy divertido porque los chicos no estaban nada de acuerdo con los con los estereotipos esto fue muy interesante los chicos diciendo pero bueno por qué todos los hombres tienen que ser tienen que tener complejo de hermano mayor o complejo de playboy o complejo de no sé qué no pueden ser chicos normales entonces lucharon mucho contra los estereotipos y las chicas a su vez luchaban en contra decían bueno pues ahora podéis ver que nosotras siempre estamos colocadas en cajas como estereotipos de la chica guapa pero calladita de no sé qué entonces fue bastante interesante porque ellos nunca habían pensado que a los chicos se les pudiera colocar en esas cajas y les pareció y se vieron atacados prácticamente entonces los chicos desarrollaban personajes pues este es atleta de fútbol que tuvo una lesión y entonces claro de ahí se deprimió unas historias vitales pues muy interesantes mucho más interesantes que los estereotipos puros y duros ellos iban ahí a complicar el estereotipo y fue bastante interesante eso quizás con eso entonces voy a cerrar que es una pregunta que ya me surge a mí se puede entonces identificar una diferencia entre los otomes producidos por equipos de chicos básicamente y otomes producidos por equipos de chicas o siendo más o menos el mismo sistema de juego pues no hay gran diferencia bueno nosotros en los workshops yo siempre los mezclo precisamente para evitar y además porque incluso claro muchos chicos por ejemplo en Japón ellos decían que no habían jugado nunca entonces no sabían lo que era y no podían hacer el ejercicio entonces tuve que poner a un chico rodeado de chicas en cada grupo porque si no no había manera de trabajar pero bueno aquí los daneses que ni los chicos ni las chicas muchos conocían el género primero les hice jugar antes de hacer el juego pero les mezclo les mezclo porque no sé quizás sea un experimento que valga la pena hacer que pasaría si un equipo completo de chicos tuviera que desarrollar un otome no lo sé yo creo que eso valdría la pena pues revisar a ver qué sale de por allí a ver qué creen ellos que es lo que les gusta a las chicas es un poco así pues sí y a ver si de verdad que les gusta porque con la idea del jugador bueno profesora entonces la voy a dejar hasta aquí que ya pues está un poco tarde a todos y a todas os voy a dar las gracias por habernos acompañado en esta parte de las preguntas y respuestas y sobre todo por habernos acompañado durante toda la conferencia juego otome amantes que nunca decepcionan aquí con la doctora Susana Tosca yo le voy a preguntar profesora algún último mensaje para los escuches simplemente muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi investigación y gracias por las buenas preguntas y por ser un público tan entusiasta os voy a escribir mi email en el chat por si queréis alguien se ha quedado con las ganas o de pedir una referencia o algo ahora pensando que lo puedo hacer no lo sé bueno pues mientras ya me despido lo pongo no cortéis si queréis mi email pues ahí lo tenéis entonces en el chat si lo necesitáis desde todas partes sobre todo Latinoamérica España no sé dónde está pero Latinoamérica te envía muchísimos saludos he visto por allí México Perú Colombia así que esto ha sido creo que un tema que puede dar para mucho más profesora lo dejamos entonces hasta aquí le agradezco muchísimo su participación el día de hoy os recuerdo a todos vosotros todas nuestras actividades las podéis ver en nuestra página web incluso en la newsletter yo ya os voy diciendo que la próxima conferencia de GEMU no os puedo decir el título todavía no está fijo pero va a tratar sobre la relación entre aquí lo tenéis lo habéis preguntado animación y videojuego japonés la vais a tener con la profesora Laura Montero el 14 de julio a las 6 a la misma hora y luego para los que estáis interesados en Jardín Japonés seguimos con la estética vamos a tener la última parte de nuestra serie de conferencias sobre Jardín Japonés técnicas de conformación plantación y decoración del jardín con Hiroyo Kitsugi el 2 de julio esa es a las 4 sin más me voy a despedir os voy a dejar con un pequeño video con nuestras actividades os agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!